después de 50 años ok, ok ven muchachos, ¿saben quién es Suallen en la casa, huevón? ¿ustedes saben quién es Canalla? ¿ustedes saben quién es Canalla? ¿ustedes saben quién es Canalla, muchachos? diría que reaccionó el de Anuel, pero a mí no me gusta Anuel ni poquito me gusta Anuel ¿saben quién es Canalla? Sid, ajá Canalla ha salido en mis directos, huevón ¿cómo van a salir quién es Canalla? la vuelta, ese Canalla sacó un tema como en el medio del tema como que le dice algo a Rera, pero yo no lo había escuchado, y Canalla estuvo ayer en la casa y me contó que había sacado el tema ¿no sabe quién es Canalla? ¿en serio? ¿no sabe quién es Canalla? ¿en serio? ¿no sabe quién es? es de Cali, se le nota en la puta boca que es caleño, huevón quien no conoce al que acorre Canalla Canalla tiene chiva de música ¿ya había escuchado ese tema? yo no lo había escuchado bueno, conmigo no tanto ah, ese es Pavlots ¿es la Pavlots? quiere que le califique los nudes pa' ver si está buena y que tanto uff mano pa' lurdo pa' qué su nude lo califique oye, con los ramos yihadista, ¿ve? Canalla le mete rico sinceramente a mí parece que Canalla debería ser más reconocido huevón, Canalla le mete duro la verdad Canalla le mete muy rico ¿no? 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 no comparen con la mierda herrera que está sonando por un meme y un tema que pegues papi no es carrera y como en la mierda siempre voy en la mosca y algunos llegarán de roja diciendo que en ella quien es suicario, sicario aunque no lo conozca elevo mi power a los ayajin tan bonito Pablo es marica y llegó Canalla y le dijo vení ponete aquí para el video marica Pablo no sabe qué puta hacer velo, velo, velo me come esa cuca junto con Alpina hueputa que no voy a escuchar siploc ya la escuché en el hijueputa carro compadre esto es una reacción no voy a reaccionar a algo que ya reaccioné en la puta vida real voy a reaccionar a las que no he escuchado del nuevo álbum de pero sí siploc es buena bueno, sinceramente el estilo de la de siploc no me gusta el estilo de la canción no es de mi álbum no me gusta si marica Pablo no sabe qué puta hacer está más perdido ahí graba en el ¿cómo es? en el parqueadero del ese es Juan Gocisa en el parqueadero del video espere como cual sari kanaja cual sari kanaja kanaja necesito una explicación ya mismo malpario kanasta necesito una explicación ya ¿está conorra de canasta ¿cómo? sari le voy a dar el beneficio de la duda porque dijo sari y no sari listo le voy a dar el beneficio de la duda porque dijo sari y no sari ok bueno ya más reacciones a los dos álbumes ah bueno no he escuchado una de Mora voy a escuchar una de Mora a ver Mora no he escuchado una de Mora a ver Mora